Hola, buenos días, compañero amigo, el maestro José Manuel Saucedo, sean ustedes bienvenidos, les voy a platicar cómo nos organizamos nosotros. En primer lugar, aquí en el teléfono tengo un grupo de WhatsApp por cada asunto, por cada asunto. Este es un estudio jurídico que tengo en la Colonia La Romana, desde donde hago los cursos online, acá atrás de mí, mi despacho está allá en barrientos a 5 kilómetros. Entonces, lo primero es mi grupo en WhatsApp por cada asunto en el que el cliente me va a hacer consultas durante todo el día, las veces que quiera y aunque yo no me encuentre disponible porque esté en audiencia, mis dos o tres compañeros podrán responder. Y si yo salgo de una audiencia o me llega una notificación por muy noche, yo la voy a informar en ese grupo y el cliente se va a dar cuenta cuando se despierte. Esa es una manera de trabajar en el despacho. Ocupamos este tipo de blogs, tipo recetas, donde en la primera plática que tenemos con el cliente potencial y llegamos a un acuerdo para llevar su asunto, vamos a anotar los actos de investigación a proponer al Ministerio Público. Aquí les vamos a ir anotando y ya lo agregamos al expediente. ¿Cómo es el expediente? Mira, aquí tengo un expediente donde pues tiene su carátula, un folder de la nota informativa color rojo, un folder amarillo para escritos al juzgado, otro amarillo para el MP, nuestros datos de prueba y la carpeta de investigación. Aquí tengo estos expedientes porque los tengo que estudiar y ahí tengo otros de asuntos relevantes. Continuando con la charla, les quiero comentar que este es uno de mis blogs favoritos porque es el que ocupo, bueno, este y los demás cuando se van acabando, en las audiencias. En la audiencia obviamente tienes que tener donde anotar. Hay quien es más moderno y usa la laptop o la iPad. Y yo soy un poquito más a la antigüita. Escribo en mi blog, tengo mi código nacional, mi constitución, jurisprudencias, plumones, etc. A la audiencia hay que ir preparado, pero con tus instrumentos y desde luego tu expediente que además abajo de él pues está la carpeta de investigación. Y para juicio un apartado con los informes de policía, las entrevistas a los policías, los dictámenes para tenerlos listos por si hay necesidad de evidenciar contradicciones o a nuestros testigos refrescar memoria. Quise compartir esto brevemente con ustedes, especialmente lo de los grupos de WhatsApp. ¿Sí? Es una idea que tuve y que implementé hace ya más de cinco años en el despacho. Por acá tenemos la lista de los asuntos o expedientes que tengo en el despacho de barritos y los que tengo aquí en este estudio. Por acá transmito los cursos online. Se ha invitado a varios profesores que me han hecho el favor de acompañar. Tocaron el timbre, tengo que atenderlo. Hasta la próxima. Chao. Chao.